...medios, el foro de la ley 2302, que este año cumple 15 años de su formación, está en actividades para conmemorar, como decimos celebrar, los 20 años de la 2302 y los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y entre esas actividades queremos denunciar de manera fuerte, firme, como lo hemos hecho siempre, que existiendo un amparo que decidió la Justicia Civil, la Cámara Civil, en defensa de los derechos de los niños, pacientes oncológicos, inmunos, suprimidos, internados en el Hospital Castro Rendón, ese amparo el Gobierno no lo cumple y la jueza Claudia Zapata decide que está cumplido a pesar de que es obvio el no cumplimiento. En el año 2016, la doctora Arnaiz presentó a la Subsecretaría de Salud un informe del Instituto Nacional del Cáncer que decía que para poder dar con las normas de cuidado que son nacionales, era necesario que en nuestro hospital hubiera, entre otras cosas, tres que son las que pide el amparo de la Defensoría de los Derechosos. Las salas de aislamiento como corresponden para los niños, el aula hospitalaria para que puedan aprender y no a pie de cama y el aula sala de juego. En el año 2016 la Subsecretaría de Salud se entera de esta discusión. En el año 2017 aparece un plano que podría llegar a dar esa solución. No ocurre nada en el año 2018, la Defensoría, que es una institución muy importante, la 2302 porque puede representar derechos colectivos de niños, inicia un amparo. Ese amparo pide estas tres medidas que están aquí, pero aparte hace un pedido de una medida cautelar que pareciera muy ridículo en la provincia de Abacamolta. Por ejemplo, que se pinte el servicio de pediatría, que se saque la humedad, que se ponga una puerta de emergencia, que se cierren correctamente las ventanas porque entra polvo y entra frío. Esa es la medida cautelar. La jueza Claudia Zapata rechaza el límite. Dice, acá no se está demostrando que hay un problema de salud, rechaza. La Defensora Apela, la Cámara Civil, los jueces Pascuarelli, Panfile, dicen el año pasado, en el 2018, abra el expediente, abra la causa señora jueza. La jueza la abre. En marzo la abre y la termina en noviembre excediendo todos los plazos del amparo. Se produce la prueba. Las dos compañeras, el médico de la escuela hospitalaria, la directora, una de las médicas infectólogas, la jefa del servicio de pediatría, jefe de enfermeros, tres madres contando cuestiones muy graves de la salud de sus niños por estar internados de esa manera. La jueza rechaza el amparo. No viene. Y dice que no se ha demostrado que haya un problema de la salud. Y por otro lado, agrega una frase que creó, que pinta el cuerpo entero, esta manera de pensar los derechos de los niños. Dice la jueza, los errores de los gobiernos no deben ser corregidos por los jueces en su sentencia. Como si no hubiera derecho vulnerado. La Cámara revisa y en marzo de este año dice, hay derecho vulnerado a la salud, que en la Convención de los Derechos de Niños, el derecho a la salud es el derecho al disfrute más alto posible de salud. Lo dice la Cámara, que evalúa la prueba. Y dice, hay derecho vulnerado al interés superior del niño. Y cita la observación general y lo que ya el Tribunal Superior ha dicho. Entre otras cosas, en otras causas, el Tribunal ha dicho que un juez que trabaja con un caso de niños, tiene que ponderar el interés superior del niño. La jueza de la Cámara jamás mencionó el interés superior del niño. Ahora, después de cuatro meses, porque la Cámara le da cuatro meses, en marzo le da cuatro meses al gobierno para que le presente un proyecto para hacer estas tres remodelaciones, el gobierno no hace nada, no hace nada. La defensora de la hospital ve que no hay ningún cambio, dice, jueza, multa por el incumplimiento. La jueza le pregunta al gobierno, ¿qué hizo? Y el gobierno presenta. Las salas de aislamiento no las hizo, el aula no la hizo, pero si los niños quieren, pueden ir hasta el servicio de cuidados paliativos, donde mudaron el placar, el armario con el que trabajan las maestras, o sea que estamos peor que antes. Y respecto de los juegos, dice, pusimos juegos en la sala de espera de los niños que están en la sala de los consultorios frente al Instituto de Seguridad Social. Parece una broma de maldito, ¿no? La defensora dice, jueza, vayamos a ver con las profesionales. La jueza no va y dice, doy con un miro a la paz. De manera que la defensora apela, estamos en ese trámite y nosotros queremos pedirles a ustedes, a todos, que nos acompañen a presionar a este gobierno para que cumpla con los derechos de los niños. Los niños tienen convención, observaciones generales, leyes, constitución, y están siendo discriminados. El hospital sabe lo que es una sala de aislamiento porque los adultos sí están en sala de aislamiento. Entonces, ese es nuestro pedido y gracias.